Bueno, estamos en Chelforó, al 36 kilómetros de Chimpay. Con mi amigo Adolfo, son las 11.35 de la mañana, salimos 8.40. Nada, es lindo ver la gente que con su devoción va a saludar a Seferino. La verdad que vimos gente caminando en la ruta, en bicicleta. Y ahora vamos a alcanzar todos los caballos. Linda experiencia, linda experiencia.